Así que, cruzar para aquí no es sencillo, pero no es imposible. Así que, haz la tarea, investiga bien, y cuando tengas la información de la persona a la que tú contactaste, y cuánto es la cantidad, y tengas la cantidad reunida, también estamos hablando que no es fácil encontrar esa cantidad. Pero, suponiendo la posibilidad que tú ya tienes esa cantidad de dinero, ya tienes lo necesario para venir a este país, ya sabes la ruta por la que vas a cruzar. Yo te diría mi experiencia, que me pasó cuando yo crucé, digamos, de un lugar al estado que yo llegué, que fue de Sonora. Y fue de un lugar que se llama, por Oaxaca, pegado ahí, por ahí, pasé de ahí, pasé para Sonora. El trayecto, yo agarré la mochila con lo básico necesario, no vería una mudada de ropa, y sin teléfono. Y no sabía nada. Yo vine aquí sin, tú sabes, cruceré el trayecto, pero sin hacer la tarea, digamos, sin saber nada. Y eso me disfrutó las cosas, porque tenía un poquito más de expectación de qué iba a pasar, qué podría pasar, qué podía suceder. Miedo no tenía, porque ya tenía la decisión. Ya, cuando tú vayas a venir a este lugar, ten la decisión segura. Es decir, afrontate las consecuencias que te puedan pasar. Afronta la realidad, que es que te puedas quedar en el camino, que no puedas regresar, que no cruces, que todo ese dinero se quede perdido. Afronta la realidad. La realidad me refiero a las situaciones en las que tú no puedas cruzar, o las situaciones en las que se va difícil y se complique. Esa realidad tú la tienes que tener aquí y bien captada, en el sentido de que no te estés arrepintiendo de lo que te pueda pasar. Tú tienes que ir con una seguridad fuerte y un entusiasmo en ti mismo de que tú lo vas a lograr. Y de que tú vas a poder hacerlo, porque tú eres, tú sabes, tú eres de tú y tú eres diferente. Te motiva a ti mismo y también recuerda que pueden pasar otras posibilidades, pero tenlas bien en mente. No digo que las deseches, no. Quédate bien guardadas en la mente, pues si fracasa, te puede pasar a darle duro. Que si vas a cruzar otra vez ya sería otro doble problema, pero esa es otra historia. Pero bueno, contaremos la historia igual de la trayectoria. Agarré el bus, me llevé un paquete de dinero mexicano y entonces yo ya había escuchado historias en las que se decía que la policía o los mismos narcotraficantes o las mismas personas de la calle que asaltaban los buses y entonces que les robaban las pertenencias, el dinero y las cosas. Y sí, es verídico, eso pasa. Entonces lo que hice, dije, bueno, no hay muchos lugares seguros donde esconderlo y aunque uno lo esconda, siempre se revisen, siempre revisan. Y al revisar podrían encontrarlo. Ok, trataré de guardarlo lo más seguro que se pueda. Al final lo único que pude intentar o tú sabes, lo que más factible para mi servicio fue que llevaba una sudadera de mangas largas y que es de esos aguditos. Y que tienen una telita pero por dentro tienen otra y que son así como de doble. Tú sabes, tienen una telita aquí, yo, esta telita aquí y están sueltos. Entonces le abrí un agujero por dentro, la telita y la telita estaba hasta aquí y se bajaba hasta abajo el dinero. Y ahí lo había estado aquí pero como el dinero estaba en la manguita esta gruesa, que aquí tiene una manga gruesa, varias sudaderas que son para el calor. Este grueso, como si te sentían o algo, no se sentía porque esto estaba grueso y roboso, no era como tú trajeras algo o si nada. Y ahí lo guardé y así llegué con bien. Sí hubo una revisión, cuando yo iba sí fue una revisión, pero fue una revisión ordinaria de militares. Y aunque aún así los militares también son inseguros porque hay militares corruptos. Pero esa revisión de militares mía, claro, tú sabes, no pasó nada. Ya, hubo, después de esa revisión, si más impreviso todo lo que era la zona frontera de Isambul, hasta Sonora. Cuando llegué a Sonora, lo más chistoso para mí, los acentos. Que todos hablan como, ahora ya se me fue de la mente, pero todos hablan, hablan con un acento como de, y tienen una palabrita así de, ¿qué pasó, verga? Dime, verga, dime, verga, ¿qué pasó, verga? Y no me acuerdo qué otras palabras que están haciendo. Pero, gente mexicana al final, tú sabes, cada quien con la cultura de ellos. Porque Sonora tiene una diferente cultura, al igual que todos los países mexicanos. Son mexicanos, pero el país mexicano es tan diverso que cada lugar tiene su cultura, ¿ok? Y traté, cuando llegué ahí, una de las primeras cosas que tienes que saber es que no tienes que ser, tienes que pasar desapercibido. No trates de aparentar que tienes dinero y nada de eso, trata de percibido, trata de pasar desapercibido. Tienes que saber que, como si tú ya hubieras pasado ahí mucho tiempo, no platiques mucho con nadie, no le cuentes historia mucho a nadie. No te confíes de nadie, prácticamente. La persona mexicana, no hablo de todo, sino hablo de los que están viviendo de ese negocio, porque ahora se ha convertido en un negocio para ellos, para ellos. El robo, la estafa a la persona, eso es algo que da de comer en México, lastimosamente, pero lo hay. Entonces, hay personas que viven de ellos, hay personas que parecen tan seguras, que te hablan tan seguro de, oye, vamos a hacer este negocio, oye, yo te puedo ayudar en esto, oye, vente a quedar en este lugar, oye, yo te puedo dar mi casa. No sé, esto es ninguno ni nada de esos lugares. Es preferible que tú vayas a un lugar, una fonda, donde tú puedes estar y pagar tu dinerito, aunque sean 50 dólares. Inclusive ahí, 50 dólares, mentira, estoy pensando en dólares, 50 pesos al día, y sí es mucho dinero. 50 pesos mexicanos, cuando uno está en esa situación y llega a ese lugar, es mucho dinero. Yo llegué en esa situación ahí, porque cuando tú llegas a ese lugar, te tienes que hospedar en algún lugar, en lo que viene la persona que te va a llevar, y se junta la gente necesaria. Porque los viajes no es solo de una persona, porque los viajes económicos, en los que hacen negocio las personas que cruzan al otro lado, suelen llevar de 7 personas a 10 personas, a 15 personas, y 20. A veces un poquito más, sonará exagerado, y dirán, no, a mí nunca me he cruzado así con tanta gente, pero lo hay. Yo fui con 20, con 20 y pico de personas, que al final solo cruzaron, creo que yo, de 20 y pico de personas, yo fui el único que llegó aquí. Eso es otra historia, pero bueno. Tú llegas a ese lugar, llegas a la fonda, pagas tu dinero, pero qué pasa si él se demora más, que fue lo que me pasó a mí. No llegó el primer día, no llegó el segundo día, no llegó el tercer día, no llegó el cuarto día, no llegó el quinto día. Pasé una semana ahí y no se aparecía. No sé qué habrá pasado, no sé qué esto. No se le había dado, ah sí, se le había dado la mitad del dinero. No se apareció. Al final, pagué casi una semana de hospedaje en ese lugar, que fue el más barato que encontré, y yo pensando entre las cosas que podía hacer, dije, si sigo así, se me va a acabar el dinero. Y sigo pagando aquí, sigo pagando aquí, se me va a acabar el dinero. Tengo que conseguir un teléfono, antes de que me siga gastando el dinero. Compré un teléfono, el más barato que, ni era tan barato, porque no tenían baratos, baratos, tenían teléfonos caros. Me compré un teléfono, me comuniqué para acá, y le dije, oye, ¿sabes qué? No vino, tal, tal. Esto está así, no ha venido, ¿qué se va a hacer? Y cuando se hizo eso, le dijeron, no, que esperarlo un poco más. Le digo, sí, pero es que el dinero se me está acabando. Ya no tengo dinero para comprar más cosas, tengo. Pero el problema es que sigo gastando, posiblemente ya no voy a tener nada, y tengo que guardar lo más necesario. Así que empecé a bajarle un poquito las cosas, que nunca fui excesivo en el dinero. No hay sentido de comprar pan, un poquito de atún, ni cositas. Cositas, ahí, para irla sobrellevando.